Mi albaicín con encanto Autor, Maica A la guitarra, José Antonio Lavado del pozo Surco de luz en ámbito elegido Paraíso y color de toda anchura Eres el clavé y la alhambra bella dama De las murallas que rodean Granada Parados de amores culpidos Jardín de blanco de tu sierra anivada Bordada con flores de tu hermosura Coronada de nieve Está a tu altura Entre la vega, el darro y el gení Ríos de mi tierra soñada Flamenco en tus ambras Castañola y salero Eres el sueño de esas pasiones Que siempre se guarda en el recuerdo Vuelve, porque cuando te ve Se enamoran de ti El forastero Vuelve, porque solo tú Eres ese agua Fresca, limpia y cristalina Que baja de la alhambra Es tu aire la alegría En tu guitarra sonando Por el sagro monte Puro amor sincero El de tu cante De Granada eres Olé Y viva tu arte Y viva tu arte Y viva tu arte Bordada es el que te ha hecho Para el carro Tiempo Gracias por ver el video.